Bueno, el viernes terminamos este programa con 3,441 casos confirmados de COVID-19 en México. Pasó el fin de semana y hoy, de acuerdo con los últimos datos reportados por la Secretaría de Salud, hay 4,661 casos confirmados. Entre viernes, sábado y domingo se sumaron 1,220 casos. 8,697 casos se consideran como sospechosos y ya ha arrojado las pruebas, 21,943 casos negativos. Este fin de semana, desgraciadamente, 102 personas perdieron la vida por el virus. Así, el número de muertes se eleva ya a 296 en total. La tasa de letalidad en nuestro país subió 6.3%, estamos ya arriba. La semana pasada estábamos abajo, poquito pero abajo, de la tasa de letalidad global, que es de 6.2%. Estamos arriba, 6.3%. De los casos confirmados, 1,843 personas ya se han recuperado, que corresponden al 40% del total de los casos. Los mantenemos todavía en la fase 2 de contingencia sanitaria. El 58% de los casos corresponde a hombres y el 42% a mujeres. Esta cifra no se ha movido ningún día. Del total de los casos confirmados, 67% se ha atendido de manera ambulatoria. Y esta es la cifra que preocupa, 37%. Empezamos esta pandemia en el 7% de casos de hospitalización. Ya estamos en el 37%. Allí el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatel, habló de los retos que vienen en la fase 3 de la pandemia. El elemento más importante de la fase 3 es la sobrecarga del sistema de atención médica, particularmente en los hospitales, incluyendo las terapias intensivas. Entonces, el reto principal para la fase 3 es asegurar que existe disponibilidad de espacio para la atención, habiendo partido, como lo dijimos antes de la epidemia de COVID, de un sistema nacional de salud muy deteriorado, con años, décadas de falta de inversión, falta de desarrollo, escasez de médicos, de enfermeras, de instalaciones. Ese era el punto de partida.